tenemos genezeta y arrancamos en final tenemos un temazo solando de fondo de nintendos y arrancamos de una parece ser que sí que arrancamos de una arranca acá la pelea llega y contra el ganador avanza ahora sí ganador avanza a user finance así que esto está más que importante llega algún jugador que antes de antes de la cuarentena estaba haciendo destrozos con su robin haciendo un par de absces a varios de los jugadores acá y también a internacionales así que llegan no es ningún extraño en este tipo de situaciones estar acá en winners perdón en los lusers semifinals recuerdo así que rápidamente vemos cómo se despojó de esa nana y ahora es cuestión de sopo de ver qué tal puede lidiar con este maestro acá de los tomos no hay que ir acá este sopo sí porque este robin ya está a medio el tiempo prestado era cuestión de que se mandara alguna macana tocando un botoncito y ahí aprovechó toda la imbu y que tenía para meter ese backer buenísimo ahí empujando con los ibis guarda con esto continúan las conversiones 51% que es una locura lo que sigue aguantando con este sopo y finalmente es backer de la levin sword va a eliminar esa stock y ahí vuelve nana del inframundo vuelve a estar ahí con kai osama y hay que ver si el que tal puede manejarse separando a estos dos climbers que va a ser congelado y continúa la conversión busca el upper y continúa la blizzard ahora sos el messi vuelve por abajo y no perdió la stock pero mucho daño para llegar y continúa la presión ganas y exactamente un buen ángel para agarrar le ha desprevenido haga y un juez muy bien ahora es cuestión de ver cómo puede mantener esta ventaja están afuera del stage pero sí que le está haciendo jugado por ese áctil de gas y continúa acá la presión sea fire que no va a poder salir a tiempo y nada va a traer con ese ese poder pero el rico venido robin es lo suficientemente bueno como para volver acá no pasó nada solo mucho daño el contador y mentira que digo mucho daño ese doble force más allá la cara termina el primer game a favor de gans muy violentamente exactamente muy solido de parte de gans este stock estos stocks mucho 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 ese es el conocimiento de saber que podés parrear que no y que podés sacar es uno de los jugadores que mejor utiliza el padre que encima no tiene uno tiene dos parres así que tiene una ventana más grande giga positivo sí 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 claro o sea es tipo las cosas que no son plat de repente lo son pero por afano así que buen trabajo para para gans acá pero llegó también estuvo muy bien manejándose otra vez de los climbers separándolos bien es cuestión de no ser golpeado vamos a ver cuáles son los ajustes que puede hacer acá y a ver este game 2 en smashville cómo termina exactamente de agua si tenemos a el clásico clásico botón para controlar el neutral de los high climbers y también para hacer presión porque me hable de lo que queda tiene mucho drift este botón está funcionando por ahora espada de bronce está online ahí se guarda con esto me miré ese muro de blizzards acá pero mira llegan con ese downer para decirles no basta dejen de soplar acá que hace frío está fresco sí está fresco para para la camperita pero se pega y se para había le esperan el art thunder botonazo al art thunder pero justo se lo pregan los cubitos doobie doob y no lo dejan hacer super plan ahí ponemos más art fire muy bien cuidado con esto se vuelven a separar los climbers se volvieron a unir en el momento justo se volvieron a unir los climbers y la siente crumble media rara ahí en el edgeguard pero ah no llega a caer bien hay que tener muy hay que saber muy bien cómo caerle los high climbers porque son personajes medio jodidos para perchear a veces especialmente si están cubiertos por una plataforma arriba y ahí justamente yo un poco de más jiggle y ese doble forward bash a la cara va a ser suficiente para eliminar esta primera stock de jiggle que ahora está un poco contra las cuerdas acá con guns que lo tienen en el borde podría haber sido mucho peor cuidado creo que le pegó mientras estaba en el borde te spikeo y lo mató ok 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 eso fue creo que ni la cámara entendió que pasó ahí pero jiggle puede sacar esta primera stock y ahora está con este muro de de air fires que 52% en un par de segundos se guarda con jiggle que se acaba de despertar pero también gas se doble despertó si tomó la triple y chocolatada muy totalmente despierto más guau que nunca ese forma que traería totalmente a su favor el near ahí aguantando si alguna barrera difícil de penetrar para el rango que tienen los exclaimers y se sabe que podría ser castigado el dash ataque que solamente le va a pegar a nana y también agarra a popo así que para que prensa el final al file en el borde no se va a conectar con la flamita y tenemos un grab tenemos un grab cuidado con esto pero solamente 41% llega el puede volver a la seguridad del lado derecho del este exacto a ver ya o caemos si caemos muy bien muy buena respuesta de su parte ese grauza que pega con de todo y el 19% a ver qué pasa acá por acá puede ser tanto un quilombo y ahí tenemos ahí tenés el arcfire y la levinzor siendo importantísimo otra vez castigado de esa side de guns por el arcfire de shiggle que todavía tiene bastantes golpes de la levinzor preparada así que podía con dos interacciones eliminar los exclaimers va a ser castigado ese blizzard con la espada mala del lado derecho ahora tiene la levinzor tiene un golpe más y se gastó y va a ser castigado esto mata esto mata esto mata esto mata se la jugó tanto en ese package era había que castigar ese side B con el último golpe de la levinzor pero tiene tanto hit stand que gans pudo contestar con su propio forward smash de soporo más ni siquiera con nana para poder a eliminar a estos exclaimers así que ahora estamos 2 a 0 a favor de gans está a un solo game de poder ganarse ese ticket en la luzes finals contra con ya que ese sería un match-up increíble pero guarda con shiggle que no ya hemos visto a ver acá vamos a ver si puede ajustarse de vuelta al mismo stage a ver si puede eliminar a gans que acá tanto lo está molestando exactamente es el momento indicado para empezar a dar vueltas las cosas a ver hablando de momento arrancaron los bombos totalmente es increíble como en un par de interacciones shiggle puede volver a hacerle el daño que gans le hizo a él ahí tenemos el muro de los ice blocks para que shiggle no pueda cargar sus tomos con comodidad fíjate la blizzard y le está tirando todo el elemento de hielo en la cara shiggle no lo deja tranquilo no tenía fueguito no tenía fueguito para el pucho se quedó ahí con las ganas pero ahí power smash se lleva otro stock a favor de gans gans por ahora arranca bien esta primera stock tiene solo 69% encima y el vuelo por arriba esto va a ser castigado si eso va a ser 41% a 0 a 56% bastante daño y continúa con la presión gans ese arfire en el escudo que trata de conseguir el salto con el con el forwarder pero no se lo va a conceder gans gans por ahora tiene el stage control debajo de la plataforma ese arfire que va a ser otra vez castigado con su propio xiv y la presión off stage que no termina buscó el der shiggle no lo consiguió y en cambio lo que va a conseguir es un forwardmatch y esta repetida forwardmatch en el borde agarrándole ya perdida la inmensibilidad y esto podría ser complicado solamente se llevó 50% de daño el mejor de los casos de esa situación que 50% considerando que son los ice climbers es creo que una muy buena situación la sacó bastante barata ahí están los ice del lado derecho shiggle finalmente consigue el arfire para setear al fob y eliminar esta primera de las stocks de gans que es un inicio esto con esto tenemos ahí el áptil de nana into el upper de popo así que estamos a un posible golpe más de que se termine su historia en este torneo con un respetable cuarto lugar a menos que ahora active el modo ultra instinto y pueda vencer este muro de blizzards que está posteando acá gans en el medio de la plataforma trato de conseguir el forwardmatch otra vez está a punto de quedar sin tomo de viento cuidado con esto ahí ya no tiene más librito se le acabó la literatura en el momento justo en el momento justo ahora sí llegan puede hacer una separación histórica que hay que ir para y así